Israel, asesino, Israel, asesino, Israel, asesino, Israel, asesino, Israel. Para expresar nuestra más profunda solidaridad con el pueblo palestino, que una vez más vuelve a ser víctima del racista y sanitario Estado de Israel. Esto no sería posible sin el apoyo de los Estados Unidos y del resto de países miembros de la OTAN, entre los que se encuentra el Estado español, que tiene un papel activo en esta masacre, ya que es uno de los principales administradores de armas a Israel. ¡Gracias! 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 Israel, asesino, Israel, asesino! Laurea en Palestina retik gora hil dituzte, emakumeak eta aurrak eginak. Mila zauritu baino bella godaudea dagoeneko eta hospitaleak gainezka daude. Guafakoa kazu. Hauek ere ez tira, Israel goa abiazo asesinaren indarkerearen gandik kampo beratzen. Mila zeireon etxe ere zuntzitu dituzte, eta mar mila lagun bezplazatu dira. Hauek ustiari, bimila zeian, Israelek esarritakolegez kanpoko berrokeo ariniondorios, gazan bisiden egoera zaila eitu bertzaio. Mundo badat Israel, yaw tamid yuliuz al madhi, al qatli al asuai lalabria, aktar man arba humiat palestini wapalestinia, kutilu, wa matu suhada, agalabahum nisai, wa atfal, innahu aktar man alf jarih, malaua amustashfaiat, wa imunjuu man gudab diraan israelile. Hodimu aktar man 1600 beit, w 10,000 seks shurruu, wotanakalu, wakutilu, ziadeta on a hala halal musriya latsi yakisuga al falestiniun ala hudud gaza, zahia trai ng interneta lan giliran garaun maint trafi israel, manudu senea 2006. Solitarita palestina! Tanto a los gobiernos estatales como a los económicos y locales, la inmediata ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado de Israel, Estado que viola sistemáticamente las leyes y tratados internacionales y vulnera los derechos humanos más básicos, que es el delibring a la determinación de los pueblos. A sabiendas de que no lo harán, hacemos un fuerte llamamiento a apoyar las campañas de bancada con el rey Israel, así como cualquier iniciativa de solidaridad con el pueblo palestino. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.